Es decir... Que estás bárbara. Arrancamos con una pasta frola para el desayuno. Ya que arrancamos media hora antes... ¿Qué tenemos acá? 200 gramos de manteca. ¿Qué es una pasta frola? Casera. Bien, casera. ¿Es la pasta esta? Esta es la masa caserita. Tenemos acá batidor. Yo me había agarrado un tenedor por si no había batidor. ¿Cuánto de manteca, placa? 200 de manteca pomada. Juanche Valerón confesó que no es tan amante de hacer dulce. Pero vamos a enseñar. Están mirando los ingredientes, el hombre. Está chequeando. ¿Está todo? No vine acá a mirar, vine a laburar. Vino con mucha actitud, vino con mucha actitud a laburar. Bueno, arrancamos cómo. ¿Querés hacer pasta frola casera en estas vacaciones? Sí, casera. Sos grande, sos chico. Por ahí tenés 12 años, qué sé yo. Y decís, voy a hacer mi primera pasta frola. Es el día. Es el día, es el día, es el día, es el momento. Ahora, ¿quién no se llevó una pasta frola en la playa, con un matecito? Ay, sí. Dígame, dígame. Si quieren la pista de la ciudad como semi-desierta. Vamos a estar el verano porque la ciudad está como vacía. Uno la puede andar en bicicleta a la noche. Totalmente. Tiene un auto tranquilo. Me gusta el clima enero en la ciudad de Buenos Aires. Enero en Buenos Aires es muy lindo. Es como un domingo constante. ¿No es cierto? Está buenísimo. Es buena definición. Disfrutamos de todo. Bueno, batimos bien los 200 gramos de azúcar con 200 gramos de manteca. Sí. Bien. Bien batidito para hacer esta masa de pasta frola. Y además vamos a aplicar en otra torta, que vamos a hacer dentro de un rato. Bien. Empezamos batiendo bien, pero esto... Sí, o sí. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Nuestro productor gastronómico. Buscado. 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 Bueno, la manteca tiene rico sabor. Sí. El azúcar, el dulzón, que era bárbaro, espectacular. ¿Alguna ralladura? ¿Alguna ralladura? ¿Ralladura no? ¿Pero sabés qué le vamos a poner? ¿Qué? Una muy buena esencia de vainilla. Cocineros argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Muy bien, muchísimas gracias. Dos Anclas. Le dimos buen aroma. Gracias por estar. Gracias por estar. Le dimos muy buen aroma con esta esencia de vainilla. Si a vos te gusta también, por ejemplo, combinar la pasta frola, el membrillo, con naranja, con limón, es súper bienvenido. Lo podés agregar ralladura, acordate siempre la parte de color, o amarillo, naranja, nada de la parte blanca porque es amarga. Bien, bien. ¿Mezclamos bien esto, Juani? ¿Y qué le vamos a agregar? Ayúdame. Un huevo y una yema. Para mí las vacaciones, o sea, recuerdo de la infancia, ¿eh? Recuerdo de la infancia, era un buen momento para cocinar. Yo era chica y me encantaba aprovechar para cocinar. Si sos chico, estás de vacaciones, tenés tiempo, ponete la fila y hacete esta pasta frola. Mirá, le comíamos a Juancho. No, le voy a llevar. Pero ahora, ahora le voy a llevar. Dale, bien, agregame la yema por acá. ¿Qué una yema, entonces? Una yema. Adentro la yema. Adentro la yema. Acordate que fue un huevo y una yema. Despejamos las cascaritas por acá. Esta clara la guardamos para hacer otra cosa. Obvio, la guardamos. Si haces una tortilla, le podés agregar esta clara. Totalmente. Pero un montón de cosas la podés usar. Bueno, partimos bien. Nada se tira, todo se transforma, ¿eh? Nada se tira, nada se tira. Ahí está Dani que va a cortar la pasta frola, ¿no? Dani, ahí le di con la actitud. Le vamos a conviar a Juanchi. Juanchi. Sí. ¿Cómo ahora ves? Bárbaro, estoy controlando todo acá. Van bien, chicos. Van bien, van bien. Sí. Van bien, van a tener futura. Está chequeando la parrilla, está chequeando todo, porque en un ratito, ¿qué va a hacer? Massa casera. Massa casera ¿para qué? Massa casera para las pizzas. Si hay algo lindo en el verano es hacer pizzas en la parrilla. Pizzas en la parrilla. Todos los secretos junto a Juanchi y Valerón para quien paga una pizza espectacular. Espectacular. Y su pizza especial, esa con papa, sí, papa cruda arriba de la pizza que se va a cocinar. Papá, 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 papá. Papá. Papá, papá, papá. Bueno, muy bien. Seguimos, le llevo una. Se vale, Dani, por favor. Esa es una citriona de lujo. A ver. Gracias, ¿eh? A ver si le gusta. Ahora te llamo con mate. ¿Te falta también el mate? Sí, le falta un mate. ¿No me gusta el mate? ¿Te falta el mate? Lleva los mates. Lleva, Juanita, matecito. Qué lujo, ¿estás? Bueno, la masa. ¿Te gustó la masa? ¿Te gusta mucho dulce membrillo? No, pero está buena, está balanceada. ¿Te parece bien así? Bien. Hay gente que le gusta con más dulce membrillo, gente que le gusta con menos. Vos cuando la vas a hacer, la vas a hacer como a vos te gusta. ¿Juan, y le llevaste mate? ¿Qué te pasó, Juanita? Se lesionó, me tiró. Me tiró. ¿Te lesionaste? Uy, pará, pará. Bueno, pará. Te vamos a dar un descanso antes de terminar la pasafrol. Dale, dale. Yo voy a hacer un mate. Vamos a ver a nuestro amigo Juan. Está en Navarro, a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Va a hacer unas cosas riquísimas. Juan, ¿qué vas a hacer? A ver, Juan. Buena, buena, buena. Querían deportes náuticos. Acá tenés deporte náutico. Chupate esta mandarina, ¿eh? Canoaje. ¿Cómo andan todos por ahí? Che, bien. Agarrame bien que me llevo a caer y estamos en el horno, ¿eh? ¿Dónde querido? Este, bueno. Estamos en Navarro. Solo a 100 kilómetros. ¿Vos decís dónde se metió este pibe? A 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Un lugar maravilloso. Una laguna increíble. Acá en Navarro está la fiesta en marzo del lechón. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aparte de varias preparaciones que acompañan al lechón, dos formas de hacer lechón. ¿Cómo anda, maestro? Él, él, se llama Minetti, que es una eminencia acá. Hace una cantidad de aderezos impresionantes. Muchos especiales para acompañar el lechón. Pero yo te quiero proponer algo. ¿Escuchaste alguna vez lechón a la horqueta? ¿Lo escuchaste? No lo escuchaste nunca. O casi nunca. Si vivís en Navarro, sí. En Navarro hacen lechón a la horqueta. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien. Bien, gracias. El campeón, don Nano, del lechón en la tierra del lechón y de la fiesta del lechón. Nos va a contar absolutamente todos los secretos para que vos puedas encarar un lechón en tu casa algunos de los fines de semana. Y aparte, vamos a hacer cochinillo. Cochinillo. Lechón. Chorizos al vermouth, a la chapa. Aro de cebolla rebozado con chipichurri. Una cantidad de preparaciones impresionantes. Desde Navarro a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Para todos ustedes. Un lugar maravilloso. Vamos a ir hablando del lugar a lo largo de todo el programa. Impresionante lo que tenemos para hoy. En este caso, lechoncito se está haciendo hace rato. Y en un momento nada más, arrancamos a cocinar un cochinillo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ah, la horqueta! Sí. Yo también, pero no conozco una preparación a la horqueta. Juan, te vamos a estar mirando con Juan Chivalerón que está acá. Se va a hacer unas pizzas a la parrisa. Te digo, impresionantes. Ahí va, hay un poco de delay, ya sabemos. ¡Juanito! Ya escuché lo de las pizzas. ¡Ale, escucho! Escuchó, escuchó. ¿Está ahí conmigo? Sí, sí, decilo. Eso que escuché lo de las pizzas, me gusta muchísimo, lo saludo a Juan Chivalerón que está acá. Y me interesa mucho esa cubierta, ¿eh? Como muy amante de ese tipo de cosas. Así que me interesa mucho ver cómo hace esa cubierta especial que nos tiene para hoy. Muy bien, Juan. Gracias, Juana. Seguimos nosotros con la pasta frola. En un ratito volvemos para allá a Navarro. ¡Qué suerte tiene este chico, eh! Que sabía. Sí, la verdad sí. La verdad que tiene mucha suerte. No, tiene mucha suerte. Yo mañana haría contra el río. ¿Mañana te vas contra el río? Exactamente. ¡Qué lindo! Bueno, esperen a Juanito con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, por favor. Con los brazos abiertos. Bueno, seguimos con esta pasta frola. ¿Terminamos la masa, por lo menos? Veníamos acá 200 gramos de manteca pomada. Batimos con 200 gramos de azúcar. Fácil. Le agregamos esencia de vainilla para darle una onda. Le podés agregar limón, naranja, obviamente en ralladura. Pero los secos, ¿no? Los secos faltan. Le agregamos un huevo y una yema. Y que se viene en 400 gramos de harina leudante. Bien. Acá, vamos a ir agregando. ¿Qué vamos a hacer acá? Cambio el batidor. Puedo usar una espátula de goma. O si estás de vacaciones en una casa que alquilaste que no tiene espátula de goma, una cucharita. Ahí va. Si vos preguntan. Y vas integrando. Diga, no tengo harina leudante. ¿Le puedo poner harina común y polvo? Obviamente. Harina leudante. Muy buena pregunta. Dani, harina leudante, harina común y una cucharada de polvo de hornear. Perfecto. Y un poquito de sal. Sí, porque mucha gente me pregunta eso. Cuando decís harina leudante o usás polvo de hornear y harina común. Dices, pero ¿lo puedo reemplazar? Sí, se puede. Por supuesto. Lo podés reemplazar tranquilamente. Si te fuiste de vacaciones, tenés polvo de hornear, tenés harina en 400, vas a usar eso. Yo me llevo siempre el polvo de hornear, ¿eh? Porque lo se va siempre, ¿no? Siempre me llevo. Y la licuadora también, ¿no? Se separaron de la licuadora. ¿Cuándo volverá la licuadora? Ay, pobre hombre. Él tenía un amor, un amorío con una licuadora. Hacía todo. Hacía licuado. Hacía salsa de tomate. Hacía todo. Y lo separaron. Está muy triste. Ya volverá. Una canción dedicada a la licuadora. Juanito, la licuadora. ¿Cómo la ves? Es difícil, la verdad que es difícil. En el momento de consumar va a ser muy difícil. Después le vamos a preguntar, me interesa mucho el proceso creativo de las canciones, ¿no? ¿Cómo será? Nosotros le podemos contar el proceso creativo de las recetas. La verdad que no hay. Creo que nadie te puede decir que hay una forma. Claro. Cada uno tiene un momento en el cual te inspira o te llega una idea o te inspiraste en algo que viste, que escuchaste también. Porque nos pasa que somos, o sea, antes de ser músicos somos gente que escucha música y tienes información. Bueno. O sea, o muy escondido o muy a flor de oreja. Y de alguna u otra manera siempre estás inspirándote con momentos, cosas. Bueno. Y todo tiene que ver con eso, ¿no? No hay una mecánica. O sea, hay que trabajar la inspiración. Pero primero hay que tener el impulso de la inspiración para arrancar con algo y decir, bueno, esto lo laburo, le doy forma, lo redondeo, le pongo un carácter especial. Pero todo nace de un chispazo, ¿cierto? Claro. De mucha intuición también, ¿no? Y yo soy más de creer en la intuición, Manchi. O sea, uno tiene que tener, digamos, conocimiento, experiencia, pero, digamos, lo que te distingue o lo que te hace especial en un momento determinado es que tengas la intuición muy controlada, digamos, ¿no? En el sentido de que vos confíes en la intuición y lo que te va a llevar. Muy bueno lo que te va a hacer, Manchi, ¿eh? Muy interesante. Una barbaridad. De verano es súper relajado. Pero mirá, mirá qué relajado que estoy. Estamos re relajados. Al solcito, hay un viento muy agradable. Juan, si nos cuenta de su proceso creativo. Dani va a hacer unas copas riquísimas. Juan, estás de Navarro. Calabrese, ni sabemos descansando, no quieren ni aparecer. Y nosotros haciendo una pastafrola para tu desayuno o tu merienda. La masa ya está lista. No la amasamos demasiado. En general, estas masas no hay que amasarlas. Simplemente integrar, tomar todos los ingredientes y nada más. Es una masa sable. Súper fácil. Esta masa tiene que ir al frío un ratito. Perdón. ¿Una masa sable? Exactamente. Es una masa... Muy bien. Anotamos un punto. Sí, muy atento. Dijo, no, dulce, no tanto, pero... ¿Vamos a un corte ya? ¿Podemos ir? No, yo te digo, nos vamos y con dulce. La masa esta tiene que ir al frío un ratito. Así que aprovechamos ese ratito. ¿Vamos al frío? Un pequeño corte, un pequeño break. Y enseguida volvemos con cocineros argentinos. Y esta pasan por el acero.